Hola, bienvenidos a un programa de curiosidades. Para esta edición nos venimos al restaurante Apotecario en Barrio Escalante, Costa Rica para conversar con la fundadora y creadora de Wild Brews Kombucha, Catherine Smart. ¿Quién nos va a contar de qué se trata la kombucha, por qué es tan bueno que la tomemos y cómo se hace? Catherine, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola Sofi, muchas gracias por visitarnos hoy. Bueno, la kombucha es una bebida que es bastante nueva en Costa Rica. Nosotros empezamos a trabajar el producto hace alrededor de cuatro años y nadie sabía lo que era. Hasta este año, 2018, ha sido como el boom ya del producto. Entonces ha crecido muchísimo, ¿verdad? La kombucha es una bebida gaseosa probiótica, a diferencia de las gaseosas comunes que hay en el mercado, que sí tiene un montón de beneficios para la salud, ayuda a mejorar la digestión. Mucha gente la toma en tratamientos para problemas de la salud como la colitis o la intolerancia a ciertos alimentos. Es súper bueno para levantar las defensas, fortalecer el sistema inmunológico y además de que es una bebida rica y una alternativa a las gaseosas azucaradas que estamos acostumbrados a consumir. ¿Cuál es la historia detrás de la kombucha? ¿Cuál es la que se dice que es la más creíble? Sí. Bueno, hay varias, hay algunas de que vienen de Rusia. A mí me gusta la historia del doctor Kombu, que de ahí viene su nombre, ¿verdad? Que es un doctor de Corea que en su época curó a un emperador que estaba enfermo, no sabían con qué, se supone que de cáncer. Y dicen que él con su té mágico lo curó. Por eso, cha significa té, entonces es el té del doctor Kombu, que es el nombre que conocemos actualmente. Quedó kombucha. Exacto. En estas fiestas, bueno, en esa época ya en este mes de diciembre, la cosa se pone un poco intenso porque todos empezamos a comer muchísimo, ¿verdad? Y yo había entendido que la kombucha tiene ayuda a adelgazar, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Dicen. Sin ejercicio, ¿verdad? No se va a lograr, pero es muy bueno, lo que hace es que ayuda a acelerar el metabolismo. Entonces, si estás en una dieta de mucho ejercicio o en alimentación, es bueno complementarlo con kombucha para ayudarte a eliminar toxinas y grasas, más que todo después de entrenar. A mí me gusta mucho tomarlo en ayunas también, ya que tiene ácido acético, entonces ayuda también a regular el nivel de azúcar en la sangre y nos ayuda a tener más energía durante el día. Ok. ¿Y cuál es la dosis recomendada para tomar kombucha? Depende de lo acostumbrado que estés a consumir el producto. Una persona como yo me tomo una todos los días. Si están empezando y también son personas que no hacen mucho ejercicio, es bueno que empiecen por dosis pequeñas, cuatro onzas en la mañana, hasta que su cuerpo se vaya acostumbrando, porque sí es como un shot de vitaminas y aminoácidos que el cuerpo no está acostumbrado a recibir. Entonces, es bueno ir acostumbrándose poco a poco y ya después pueden subir la dosis. No pasarse tampoco, no excederse. Ok. Entonces, sí, una al día es lo recomendado. Una botellita de 500 mililitros, que es lo que manejamos. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo es que se hace la kombucha aquí, ¿verdad? Claro. Ok. Adelante. Ok. Este es el famoso scoby, la comunidad simbiótica de levaduras y bacterias. Esta torta que se ve aquí arriba, eso es lo que se alimenta de una infusión de té y azúcar y lo transforma en vitaminas y aminoácidos, que es el té de la kombucha. Cada vez que fermentamos va a salir un scoby nuevo en la parte superior que protege el fermento y eso va reproduciendo la cultura de levaduras y bacterias que vamos a seguir utilizando para fermentar en el futuro. Por ejemplo, el hongo de la kombucha se alimenta específicamente del té de la camellia cinesis, que es de donde sale el té verde, todas las gamas, el té negro, el té, el hulón, el té rojo, todos son la misma planta en diferentes tiempos de fermentación. Entonces, preferiblemente, ¿verdad? Alimentar la kombucha con alguno de estos tés y con azúcar orgánico. Eso es todo, la receta inicial es muy simple y es bastante, bastante bueno. Y las frutas y todo eso que se usa, también nos habías contado que se tienen que cocinar, que no... Algunas cosas. Yo prefiero, cuando están empezando, aprendiendo a hacer kombucha, yo recomiendo usar flores como algún tipo de té, jamaica, puede ser, lavanda, todo ese tipo de florcitas deshidratadas que no aportan ningún azúcar adicional a lo que es el fermento. Si quisieran ya utilizar fresas, mango, piña, todo ese tipo de frutas que contienen mucho azúcar, yo prefiero primero cocinarlas, que es un tipo de jaleas sin azúcares añadidas y casi que pasteurizarlas para que no vayan a aportar ningún agente externo, ninguna bacteria que no queremos en el fermento. Y ya una vez pasteurizada, se pueden agregar al té y ya de ahí sí saborizarlo de una manera más limpia. Hay una primera etapa de fermentación, se mantiene aquí en esta infusión de té con azúcar como por alrededor de ocho días, dependiendo de la temperatura y del tamaño del recipiente. Y después de aquí se remueve la cultura, el scoby, y se guarda y se usa este té, se le pone una infusión, puede ser de fruta, puede ser de hierbas, puede ser flores deshidratadas. Se puede experimentar con un montón de productos y después de acá se filtra y se embotella y se pasa a una segunda fermentación en botella, que es donde se realiza el proceso de carbonatación natural del producto, que ahí las levaduras terminan de consumir el azúcar que queda en la botella y lo transforman en CO2. Igualmente siempre se reproduce un pequeño scoby en la botella, ahí se ve siempre flotando dentro de la botellita. Si uno quisiera empezar su propia cultura en la casa, pueden utilizar ese pequeño scoby y alimentarlo para que él siga creciendo. O se lo pueden tomar, no pasa nada. Si igual tienen kombucha en su casa y no saben qué hacer con los scobys, se les puede alimentar a las mascotas. Les hace muy bueno para lo que es el sistema digestivo de ellos. Ya una vez aquí embotellado, se deja por alrededor de tres días para que logre un nivel de carbonatación bastante refrescante, ¿verdad? Y se mete al refrigerar ya para cortar el proceso de fermentación. Entonces ya ahí lo que hacemos es poner las bacterias en estado de hibernación y ya dejan de fermentar. Si se deja a temperatura ambiente, él va a seguir fermentando hasta comerse todo el azúcar que queda en la botella, que ven que aquí ya queda casi transparente la bebida. Y ya eso sería más como un vinagre, que igual se puede utilizar en lo que son las ensaladas o para hacer conservas ya tipo sauerkraut o pepinillos, todo ese tipo de cosas. Entonces la kombucha se puede utilizar no solamente para hacer la bebida, sino para otro montón de productos que pueden surgir a raíz de la levadura. Catrín, entonces como ya nos estábamos mencionando antes, el scoby, que es el hongo, se puede utilizar en otras cosas, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me gusta también deshidratar el mismo scoby y usarlo en diferentes tipos de conservas. Nosotros hacemos aquí en el apotecario esta jalea de Uchua, que tiene un poquito de scoby. Aquí no lo usamos deshidratado, lo usamos fresco, se pasa por el procesador junto con la fruta y se hace la jalea, que es digamos que un tipo de jalea probiótica. Y también con lo que son los vinagres, ya para no desperdiciar, si algún fermento se pasa un poquito de tiempo y ya queda muy acidillo, lo que hacemos es algún tipo de repollo en conserva, que usamos mucho en los platillos del restaurante. Literal se usa para todo, ¿no? O sea, no importa si uno se lo come hasta así, crudo, sin nada, ¿verdad? Exacto, sí, se puede comer, sabe un poco como a mamón chino, tiene una textura interesante. Y sí, se puede utilizar para platillos, hasta para sopas, lo que uno quisiera, ya experimentar, si se animan, ¿verdad? Ya ahí si se animan pueden probar un montón de cositas diferentes. Bueno, muchísimas gracias por enseñarnos cómo utilizar el escoba y cómo hacer kombucha y por todos estos datos tan importantes para la salud del sagrado. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, vamos a una pausa, pero no se vayan porque ya venimos con más aquí en Curiosidades.